El secretario general de la FESAPAU y consejero del Instituto de Pensiones del Estado, Enrique Levet Corospe, expuso que las finanzas para el instituto se lograrán cuando hayan 12 trabajadores en activo cotizando por cada pensionado. Mencionó que el fondo de la problemática del IPE es que al administrar los recursos bajos se trabaja con 3.5 trabajadores en activo por cada jubilado, es decir, que son 29.000 pensionados contra 98.000 trabajadores vigentes. Agregó que se debe modificar parámetros para mejorar la situación financiera del IPE como aumentar la edad para jubilación a 67 años, tal y como lo hacen en el país de España porque anteriormente en Veracruz la edad era de 55 años y actualmente es de 60. Ante la apatía y los constantes engaños por parte de los funcionarios del Gobierno de Veracruz, el próximo lunes un contingente de ciudadanos de distintas localidades de la Sierra de Mizantla se manifestará en la Plaza Lerdo, en la ciudad de Jalapa, para exigir nuevamente la rehabilitación de las vías de comunicación de esta región, advirtió Obdulo Vandala Jiménez, integrante de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares en Veracruz. Como primera acción dijo que se ejecutará una marcha saliendo desde la Casa de Cultura de Mizantla a las 8 de la mañana para posteriormente concentrarse a las 11 horas en el Panteón Jalapeño de la capital del Estado. De ahí marcharán a la Plaza Lerdo. Para esto el entrevistado hizo extensiva la invitación a la población de Mizantla y la región para participar a sumarse al movimiento que no persigue tintes políticos u otros, sino exigir la reconstrucción de las vías de comunicación. En cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado ante la Procuraduría General de Justicia, integran un informe sobre las investigaciones realizadas por las autoridades estatales en torno a los sucesos de violencia y represión ocurridos el 8 de septiembre de 1994 en el poblado del Encinal, municipio de Ixcuatlán de Madero. En dichos hechos participaron policías judiciales del Estado de Veracruz y fueron asesinados los campesinos Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, de 17 y 28 años de edad, respectivamente. El presidente Enrique Peña Nieto encabezará en Palacio Nacional la clausura de la XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules 2016. El mandatario estará acompañado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macieu, donde se destacará una agenda internacional proactiva que fomente el desarrollo en 2016-2018. Carlos Aceves del Olmo asumirá el control de la Confederación de Trabajadores de México tras la muerte de su líder, Joaquín Gamboa Pazcoe. De acuerdo con el financiero, los estatutos de la CTM dictan que en caso de ausencia temporal, permanente o fallecimiento, el cargo de secretario general será asumido provisionalmente por el primer secretario general de sustituto, posición que actualmente ocupa Aceves del Olmo. Rusia y China coincidieron en alertar sobre una posible escalada de la tensión política y militar en la región del noreste del Asia tras el supuesto ensayo de una bomba de hidrógeno por parte del Corea del Norte. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está nuestra versión impresa donde podré encontrar esta información y mucha más y además está también nuestra página que es www.elportal.mx Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.